Un numeroso contingente de policías y militares ingresó este jueves a la cárcel regional de Guayaquil, la misma de donde semanas atrás escapó José Adolfo Macías Villamar Fito, el líder de la banda criminal Los Choneros, la más numerosa del país y una de las más violentas. Durante la intervención, los policías y militares inmovilizaron a los presos semidesnudos en uno de los patios con el objetivo de realizar un exhaustivo registro a las celdas en busca de armas y objetos prohibidos, tal y como las fuerzas del orden hicieron días atrás en otras cárceles donde se registraron motines con unos 200 rehenes ya liberados. Según imágenes difundidas en redes sociales por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los uniformados hicieron que los reclusos cantaran el himno nacional frente a una banda ecuatoriana colgada desde la parte alta del pabellón intervenido. En las anteriores intervenciones carcelarias realizadas por las autoridades desde inicios de la guerra interna declarada por el Gobierno contra las bandas del crimen organizado, se hallaron numerosas armas de fuego, armas blancas, chalecos, antibalas y granadas, entre otros artículos prohibidos.